¡Hola, españoles en el mundo! Quizás no sea la mejor época del año para venir, pero siempre es buen momento para contar las historias de nuestros españoles. Mira qué maravilloso es. Frío, lluvia y oscuro. Imagínate estar en una playa ahora, un chiringuito. Mucho mejor aquí, ¿no? Visitamos el país que menos restricciones ha puesto durante la pandemia. Hoy, españoles en el mundo hace una escapada el otoño. Visitamos la costa oeste de Suecia. ¡Deparadito te va a quedar! Estoy calladito, no. ¿Ahora qué hago? Ni la lluvia ni el viento nos podrá detener en una ruta que iniciaremos desde la ciudad de Gothenburg hasta prácticamente la frontera con Noruega. ¡Hola, España! Los grabados, que son patrimonio de la humanidad, originalmente no están pintados, solo eran carvados. El mar antes llegaba hasta aquí. Gotemburgo es la joya de la costa oeste de Suecia, una ciudad amable, portuaria, con buena gastronomía y que está totalmente preparada para los más pequeños. Todos los suecos lo dicen. En Gotemburgo está todo en su sitio. Seguiremos 130 kilómetros hacia el norte para navegar hacia la popular isla de pescadores de Smuggen. Ahora mismo tenemos alrededor de unos 1.300 habitantes, pero en verano esa cifra se cuadruplica. Es la Ibiza de Suecia. Este programa lo hemos grabado a finales de 2020. Como bien saben, estamos en plena crisis de coronavirus. Sin embargo, el pueblo sueco ha decidido no llevar mascarillas. Así que no se extrañen si no las ven por las calles y si nosotros en algún momento nos las quitamos y mantenemos la distancia de seguridad. Les haremos reflexionar, disfrutar y llenaremos sus depósitos de energía nórdica. ¡Bienvenidos al oeste de Suecia! ¡Bienvenidos a Suecia! ¡Bienvenidos a Suecia! ¡Bienvenidos a Suecia! ¡Sonia! ¿Qué tal? Te voy a poner el micro, ¿no? Póntelo por ahí, que ahora te lo arregla mi compañero. ¡Qué sorpresa, ¿verdad? ¡Qué sorpresa! Me habéis traído el sol. ¿Me habéis traído el sol? Me habéis traído el sol. ¡Qué maravilla, ¿no? Oye, ¿y este barquito que tenemos detrás? Pues nada, nos vamos a ir ahora a la isla de Honlo, que está aquí al lado, a 10 minutos. Pues subimos contigo, ¿no? ¡Vamos! Hola, soy Sonia, vengo de Barcelona. Hace dos años me encontré la oportunidad de venir y vendí todo lo que tenía y con ese dinero me vine para acá. Yo me tomo la vida un poco como me viene. A veces aprovecho las oportunidades y yo misma me voy haciendo camino. Me habéis traído el Lorenzo. Gracias, gracias. Porque en esta época del año... No se ve ni el cielo ni el sol hasta febrero. ¿Este puerto del que salimos? Estábamos en Kunsham. Smogen es la isla que está conectada con Kunsham. Entonces, este barco es el que utilizan los turistas para ir de Kunsham a Smogen pues un poquito más rápido. Allí los edificios blancos vivo yo y en verano utilizo el barco para ir de mi casa al trabajo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y ahora cómo vas? Ahora voy en bici. ¿Por qué? ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en una tienda de ropa. Nos vamos ahora a la isla de Honlo que es una isla que no está habitada que solamente hay un faro, una capilla y, bueno, alguna casita para los fareros. ¡Mira, focas! Están tomando el sol. Están aprovechando. Han salido a tomar un poquito el sol. ¿No había visto las focas por aquí? No, nunca. Esto es como estar en la luna, ¿no? Sí, un poco. Esto es el granito rojo muy típico de esta costa, de la costa oeste de Suecia. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos el faro más antiguo de Bojuslán. Esta es la capilla de Honlo que no tiene mucho por fuera pero como podemos ver hay una cristalera y ese es el altar. Entonces, si te estás casando ahí, pues tienes todas estas vistas detrás. Oye, ¿y tú casada no estás, no? Yo no, yo estoy bien así. ¿Cómo llegas a esta isla que aquí españoles apenas hay? Bueno, estaba un momento de mi vida en el que necesitaba un cambio y conocí a un chico que era de aquí y entonces dije, vamos a probar. Cogí todas mis cosas, las vendí y me vine para Suecia. No funcionó y aquí me quedé. Pero bueno, yo soy así, soy lover. Esto es una maravilla, ¿no, Sonia? Aquí estamos, en el Smog & Brigham. Por aquí viene mucha gente a pasear, a hacer deporte y sobre todo, a hacerse fotos. Estas casitas son las más fotografiadas de toda Suecia. ¿Ah, sí? Sí, salen hasta en una bolsa de patatas. Pues venga, pose, pose. Vamos ahí, a la pose. Son cabañas de pescadores donde la gente guarda todas sus herramientas, sus cositas para salir a pescar. Barcos ya no hay, por cierto. No, barcos ya en esta época están todos allí guardaditos y listos para dormir todo el invierno. Ella es Marie, una amiga mía de aquí, de Smog & Brigham, que para mí es como una segunda madre. ¡Qué guapa eres, Marie! ¡Beautiful! ¡Beautiful! Sonia es mi extra daughter. ¡Hola! Él es su marido, él es Fleming. ¿Puedo hacerle una pregunta? Porque tú eres genial. ¿Cuánto años eres? Solo me retiro, soy 66. ¿66? 66 años. Yo pago por tener 66 años como Fleming. La verdad es que se cuida mucho, hace mucho deporte. ¡Buah! Esto es una maravilla, pero es verdad, o sea, lo pescan abajo y se lo comen aquí y encima mira qué vistas. Pero esto es como un chiringuito. Esto es como un chiringuito de Málaga, exacto. Pero privado, ¿no? Solo para ellos. Lo único, ellos son dueños de la cabaña, pero la tierra es del Estado. ¿Qué haces para vivir? No eres un pescador. ¿Qué haces para...? No, he sido profesora de música. ¡Oh, sí! ¿Profesora de música era? ¡Sí! ¡Oh, eso es genial! Pueblo piano y trombola. Y María es también profesora. ¿Ah, sí? ¿Teacher? Sí, sí. ¿En música también? No. En técnicas y naturaleza. Y pibes. Aquí enseñan otras cosas en la escuela y una de ellas es costura. ¿Cómo se dice adiós en sueco? Pues mira... ¡Hola, María! ¡Hola! ¡Hola! Sobra! Por cierto, que tú a María Fleming ¿de qué los conoces exactamente? Pues mira, yo los conozco porque son los padres de mi expareja. No. Sí. Pero eso no pasa en España. No. Eso es algo que solo pasa en Suecia. Hacerse amigo de los padres de tu ex y tener una relación después de dejar la relación. Pero qué maravilla, qué madurez. La verdad es que se han portado súper bien conmigo, son maravillosos y además me enseñan siempre todo lo que pueden de islas, de información, de un montón de cosas. ¿Te estás emocionando? No, no, es del aire. Ah, vale. Ahora mismo tenemos alrededor de unos 1.300 habitantes pero en verano esa cifra se cuadruplica y yo siempre lo comparo con... Bueno, es la Ibiza de Suecia. El pollo es el lado más fotografiado pero el pueblo es bonito de verdad. Mira a esa señora. ¡Ey! Ella es mona. ¿Ah, sí? ¡Wow! Es una de las profesoras de donde voy a estudiar, del colegio donde estudio. ¿Pero y tú que estudias? Estudio sueco. A ver, mona. ¡Hola! ¡Hola, Kiki! ¡Hola, Sonia! ¿Cómo estás? 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 Esta es la tienda que estáis montando por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, ahora estamos cerrados al público pero estamos trabajando dentro haciendo un poco de inventario. Ella es mi jefa, se llama Cristina, Kiki. ¡Hola, Cristina! ¡Qué simpática! Y ella es Eva, mi compañera. ¡Hola, Eva! ¡Hola, Sonia! ¿Te gusta a los españoles, Kiki? ¡Sí, mucho! ¡Mallorca! 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 ¡Palma! ¿Cómo funciona Sonia? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo trabajaba antes en una boutique de una marca francesa en Barcelona en pleno Paseo de Gracia y cambié todo aquello por una pequeña tienda y aquí estoy. Comparando una vendedora de allí con la de aquí... El sueldo es más alto. ¿Cuánto más alto es el sueldo? Pues el doble. Esto es Justas. Esta es la parte de tienda que tiene el restaurante que está ahí detrás. Entonces aquí pues... Bueno, venden un poco de variedad de todo el pescado fresco que tenemos por la zona. ¿Qué tenemos de pescado aquí? Pues aquí tenemos el bacalao, el salmón, tenemos también la caballa. Veo ostras y todo, ¿no? ¿Los ostras aquí son buenas o qué? Sí, están muy buenas. ¿Y el marisco? ¿Lo más típico de aquí? La gamba. Aquí la tenemos. ¿La gamba de aquí es buena o qué? No puedo comparar porque siempre voy a tirar para la tierra, pero aquí está muy bueno todo también. Y aquí está la cena. ¡Pero bueno, Dios! ¡De mi vida! ¡That's incredible! Venga, Sonia. Vámonos, Antonio, que no me has traído ni un jamón. Venga, ve cómo pesa. Esto pesa. Así alza la casa, mira. ¿Ves? Aquí pesca. Ahí, ahí. Y esta es tu casa. Esta es mi casa. Es pequeñita, pero está muy bien, la verdad. Esta casa es de mi jefa, que me la dejó cuando me separé de mi expareja. Tengo precio de amiga, entonces pago 650. Ah, eso es estupendo, ¿no? Se ha venido mi amiga para cenar. Janice, ¿no? Yes. How are you doing, Janice? Yeah, I'm doing great. I'm so happy to be here. Sonia and... Bueno, y ya tenemos el marisco aquí esperándonos. Ya tenemos la cena lista. Esos cubiertos no son para langosta, Antonio. Pero mira cómo sale, mira, 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 mira cómo sale, mira, mira cómo sale. Pero te la vas a comer igual, ¿no? Enterita. Mira, mira, entera. Guau. Madre mía, que ya no hay más para ti. Solo es una, ¿eh? No necesito más. A ver, Antonio, te has comido fatal la langosta. Así no se come. A mí me ha entrado que te he escándalo. Ya, te habrá entrado bien, pero a ver. Te le pones un poquito y le pones encima del pan la langosta, a trocitos. Y ahora, pues te comes. La tostada. Pues no lo he hecho muy bien. ¿Cuánto tiempo te piensas quedar aquí en...? Pues de momento no tengo billete de vuelta. Mis planes de futuro, pues son ser mamá. Ah, ¿quieres ser mamá? Sí. Y estás en el mejor sitio, claro. Estoy en el mejor sitio, estoy en el mejor país para hacerlo, porque aquí dan muchísimas ayudas a las madres y luego la bajada de maternidad, que son 480 días. Sin marido ni nada, ¿no? Sin marido ni nada. No me hace falta nadie. Me parece que eres una chica muy valiente que, vamos, que venirse aquí como te has venido y sobrevivir como estás sobreviviendo es una maravilla y ha sido un auténtico placer estar contigo. El placer ha sido mío. Así que yo esta vez voy a quedarme en la mesa, ¿vale? comiendo y así vamos a cerrar este reportaje. Un brindis, chicas. Un brindis. ¡Eh, salud! ¡Salud! ¡Venga! ¡Skols! Son las 8 de la mañana y hemos quedado aquí con nuestra española Olga que me ha dicho Antonio Ponte ropa deportiva porque vamos a hacer un poquito de deporte. Ahí viene y viene a acompañar. ¡Hola! ¡Hola, Antonio! ¡Buenos días! ¡Escuchad! ¡Buenos días! ¡Vaya sitio donde me ha citado! ¿Qué te parece? Estamos... ¡Chocas, chocas! ¡Hola! ¡Hola! Mis amigas, Carolina, Elin. Suecas, ¿no? Suecas, míralas. ¡Vámonos! 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 Soy Olga, vivo en un pueblito que se llama Stramstad que es muy pequeñito y nos dimos cuenta una vez aquí que era un sitio perfecto para crear una familia. Y aquí estamos, mira. 15 años después, dos niñas, un marido, una casa, y asentados. Somos súper suecos. Aquí la gente en Suecia hace mucho deporte, ¿verdad? Aquí hace un montón de deporte, pero no por estar más... que se vean mejor y eso, sino por salud. Y escúchame, aquí se respira aire puro. 100%. 100%. De hecho, es tan puro que una de las teorías de por qué los fuecos son tan alérgicos a todos es porque el aire es tan limpio que no están expuestos a nada. Nadie sabe, pero nuestra cámara está corriendo de espalda. Ahí está. estamos en el camping de Lagunen, uno de los dos campings grandes que hay aquí en Stromstad. Aquí viene la gente en verano, caravanas, bungalows que puedes alquilar. ahora hay que quitarse el sudor, Antonio. ¿Cómo? Sí, ya verás, mira, tú haz lo que las suecas hasta el sueco, Antonio. Se están quitando las chaquetas. Venga. Justo después de correr, mírala. Vamos a la agua. Con dos amazonas. Vamos, vamos, vamos. ¡Impresionante! Mira, mira, un ciervo nadando. Mira. No. Sí. No había visto un reino nadando en mi vida. Eso es una maravilla. Estamos en Tanum y estamos viendo los grabados que son patrimonio de la humanidad. Originalmente no están pintados, solo eran carvados. El mar antes llegaba hasta aquí. Entonces, toda esta zona representa lo que pasaba en esta población. Eran pre-vikingos. Eran pre-vikingos, sí, porque los vikingos son más recientes. Tenéis barcos aquí como este, que está lleno de personitas y los animales van entrando. A lo mejor eran de transporte. Hay imágenes de lucha. Todos estos puntos representan, dicen que no saben si son dioses o gente muerta en batalla. Este pueblo es un misterio. Estamos en Cielo acá. El pueblo donde veraneaba Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, gran conocida por Casa Blanca. Tenía que ser un bond cuando esta mujer venía por aquí. No había muchas estrellas de Hollywood en Suecia. El pueblo que es ahora muy conocido en España, supongo, por las novelas negras estas suecas de Camila Lackberry. Crímenes de Cielbaca. Aquí es donde la gente se muere en las novelas de Camila. Ten cuidado, que me han dicho que está por ahí el asesino del chaquetón naranja. Yo me defiendo. Hay tres rocas. Y, bueno, son de formación natural, ¿eh? ¡Qué miedo que se te caiga esto! ¡No! ¡No! Esto es la estación de Schernow, una de las estaciones marítimas de la Universidad de Gotemburgo. Es donde tú trabajas, ¿no? Aquí trabajo yo. Esta es mi hija Itana. A veces me ayuda en el laboratorio. Y esta es mi vista. Mira mi oficina. ¡Qué bien que estoy! ¡Qué maravilla! Yo hago esto y me pongo aquí, porque es que si no, me... ¡Movada! El acuerzo es muy pequeño, como os he dicho, pasas desde la típica playa sueca, sin suecas, hasta el fondo de lo que digamos que es el fiordo que tenemos aquí. Yo llevo aquí 15 años y este por lo menos lleva 15 o más, que es una langosta. Es gigante. Claro, es que las langostas viven mucho tiempo, ¿no? Muchísimo, y más si no las pescan. ¿Tú qué investigas? Investigo cómo crecen los brazos. Más o menos tienen como el 70% del genoma, es igual que el nuestro. Partes tan grandes como un brazo nosotros no regeneramos, pero los genes los tenemos. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tú estás investigando a ver si nos podemos regenerar nosotros también? Sí. Pero lo que pasa es que yo hago ciencia básica. Es como un puzle, ¿no? La regeneración. Si tú entiendes como todos los organismos lo hacen, de alguna manera puedes controlar este proceso. estamos en Stronstadt. Stronstadt, allá por los 50, en la época de Ingrid Bergman y todas estas cosas, venían las estrellas de Hollywood aquí al balneario. Ahora está un poco apagado porque este es un pueblo turístico. Entonces, esto está lleno en verano. Todos esos barquitos más grandes son los barcos pesqueros. Y hacen las supergambas, las pescan las supergambas que el rey viene a por ellas. ¿Esta es tu casita? Esta es mi casa, mira. Así de triangulito con cuadrado, como en el cole. Aquí tengo el jardín donde mis niñas juegan todo el verano, directas a la casa. Es su pasión. Y este es Ricky. ¿Qué tal, chicos? Ricky sueco no es, ¿no? No, Ricky. Mexicano, de sangre pura. ¿Os conocisteis? En Inglaterra. Estudiábamos el doctorado allí los dos. Bueno, estudiaba él. Yo llegué, me enamoré, y dije, me tengo que quedar aquí haciendo algo. Y entonces dije, ¿qué hago? Yo lo acepté. Qué bonita es la casa por dentro. Gracias. ¿Es vuestro diseño? No. Nada. No, lo compramos así ya. Sí. Bueno, la decoración, mezcla de culturas también. Y desde pequeños en el colegio los enseñan y se visten ellos solitos así con todo. Hola, Leo. Hola, ¿qué tal? Nuestra sueca española. Este no tiene pinta de sueco. No, casi no, casi no. ¿Qué tal? Yo soy Antonio. Un placer. Hola, Antonio. ¿Qué tal, Oscar? ¿Esto que estamos haciendo aquí es normal? Bueno. Una paella. ¿Ah, que estás haciendo una paella? Sí. Paella en Suecia. Sí, señor. ¿Y en el bosque? Los valencianos. ¡Oh! Mira, mira, mira. Oscar, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí? Eh, 16 años. Eh, nos conocimos en un bar. En un bar, sí. Claro, ¿dónde vamos a conocernos, los valencianos? En un bar. Estábamos viendo un partido de fútbol y alguien dijo gol y dijeron, hombre, ¿de dónde sois? Españoles, ¿no? Pues mira, de Valencia, pues sí. ¿A qué te dedicas tú aquí? Queremos un restaurante de tapas y paellas. ¿Tú también tienes niño o qué? Sí. Pues ahí andan. Ahí hay uno. Leo, que está detrás de un árbol escondido. Ven, Lucas. Hola. Hola. ¿Qué tienes en la mano, Lucas? El palo. Vienen mucho con el colegio de los nenes a pasar la tarde, hace matemáticas aquí. Hacen fogo. Esto ya está. A comer. Bueno, bueno, bueno. Una auténtica paella valenciana. Maestro Payer. Muchas gracias. ¿Tú qué echas de menos de España? Yo, mira, echo de menos a mi familia, pero echo de menos los domingos de paella y Oscar me lo hace y a mí esto me llena, pero... De hecho, no hay duda de que va a ser tremendo, vamos. Dios mío, y solo llevo cinco días fuera de mi casa. ¿Os imaginas de nosotros 15 años? Llevo solo 15 años, menos mal que me haya encontrado a Oscar. Yo ahora me hago un taco de paella. ¿Qué planes de futuro hay en la familia? Pues seguir aquí, todo lo que se pueda, la verdad. Planes de volver a España, no. Pero tú sabes el sol que hay ahí. ¿Te acuerdas? No. ¿Y tú, Oscar? He echado raíces. Difícil lo veo volver. Besitos, familia. Sobre todo a mi pequeña África. Besitos a todos, sobre todo a mi mamá y a mi hijito Oscar. A mi suegra, Amparo. A mis hermanos. A todos. A todos. Bueno, chicos, ha sido un auténtico placer. Gracias por estos momentos. Volve pronto. Hasta luego, chicos. Adiós, adiós, familia, los españoles. Gabriel, buenos días. Buenos días, Antonio. Qué suerte, hemos tenido que tenemos hasta rayos de sol. Hoy hay un poco de luz. También. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, qué sorpresa esto que tenemos aquí. ¿Qué te parece, eh? Es algo fantástico. Son artes. Es un animal bastante típico de aquí, de Suecia. Me llamo Javier, soy un malagueño que vive desde hace siete años aquí en Suecia. Aquí tengo a mi hijo Miguel. Hay una teoría griega la cual dice que si un niño aprende un idioma antes de que se le caiga el último diente de leche, hablará ese idioma sin ningún tipo de acento extranjero. Bienvenido a la historia. Yo no sabía que estos animales eran tan grandes. Tan enormes, ¿verdad? La gente piensa que son pequeños, pero son tan grandes como más grandes que un caballo. Es casi tan alto como yo. Es un caballo. Yo mido 1,85. Algunos días. Que sí, que sí. Ahora en otoño le encanta comer lo que son manzanas. ¿Ah, sí? Sí, son manzanas, pero ya un poquito apodridas, porque se quedan un poquillo borrachos. ¿Ah, sí? Le encanta el alcohol. Él es mi hijo, se llama Miguel. Hola, Miguel. Hola. ¿Y? Y Gabriel, mi pareja. Hola. Hola, Gabriel. Mi hijo tiene 15 años. ¿Y de dónde eres? De Málaga. Dame un abrazo. Bueno, no, que no podemos. Dame dos puños, dos codos, dos codos. Ahí está. Somos malagueños. Yo soy de Florencia. Y tú aquí te viniste por tu expareja, ¿no? Mi expareja es sueco. Se quedó sin trabajo y entonces decidimos dar el cambio aquí a Suecia. Nosotros fuimos la primera pareja en España, mi expareja y yo, en acoger a un niño a nivel acogida, no a nivel de adopción. Se vino aquí con ocho añitos y habla un sueco perfecto. ¿Pero hablas un malagueño? Sí. Qué pesa, qué perita. ¿Te has tirado por la chorradera alguna vez? Sí. Aquí no veo ni al tato. No. Las restricciones en Suecia son totalmente diferentes al resto de Europa. Aquí no se utilizan mascarillas y la responsabilidad recae sobre las personas. Son las personas y no las leyes las que intentan hacer las cosas aquí. ¿Tienes miedo de Miguel, de verdad, o qué? Sí. No te preocupes. Soy un niño valiente y voy a hacerlo. Muy bien, así me gusta. Eso sí que lo sé. Es un chaval estupendo tu niño, ¿no? Es fantástico. Para mí el mejor. Es un gran paso. Para mí. ¡Ahí va! Que me han dicho que va a 70 kilómetros por hora esto. Ya lo sé. ¡Españoles en el mundo! ¡Uh! ¡Coge la cuerda! ¡Uf, uf, uf! ¡Otra mano! ¡Oh! Hemos venido a hacer una actividad bastante típica que se llama Dresin. Va desde aquí hasta Orien, que es casi la frontera con Noruega. ¿Esto va rápido o...? Dependiendo de ti. No vayas ni muy rápido, muy en todas las curvas. ¿Pero esto lo has hecho tú alguna vez antes? Sí. Bueno, eso te digo. ¡Vámonos! Todas las señales aquí en Suecia son de color amarilla. Cuando yo vine, pensaba que todo el país estaba en obras. Pero resulta que es una peculiaridad sueca porque dicen que así todas las señales se pueden ver cuando hay nieve. Aquí hemos llegado para poder ver la panorámica de Benfors, el Dolsland Canal. ¡Qué bonito! Desde aquí se puede llegar tranquilamente en barco a mi Málaga querida. ¿Sí? Desde aquí se llega a Málaga. A través del sistema de esclusas se puede llegar sin ningún tipo de problema. No me lo puedo creer. Estamos conectados, aunque estemos en mitad del bosque. Ahora vamos a ir a mi escuela. Ellos se van a ir a casa y nosotros vamos a ir a ver a los chicos. Benfors es bastante pequeñito. Tienen sus cines, tienen sus pequeños teatros, tienen sus instalaciones de colegios. Esta es la escuela, se llama Strunkullet Gymnasium. Esta es mi foto. Ahí está, Javier y Eduardo Rojas. Esta es la zona de dirección. Cualquier chico puede entrar aquí y siempre los profesores tenemos las puertas abiertas para todo. ¡Hola! Ella es linda. Qué graciosa. ¿Se están poniendo los cascos? Sí, porque ya ha terminado la jornada. Aquilo es un instituto donde se estudia tanto para ir a la universidad como un FP. Y tenemos la línea de estética, tenemos la línea de naturaleza, tenemos la línea de sociales, digamos, y después tenemos lo de caza. ¿Caza? ¿Se da aquí? Caza. ¿Puede ver eso o qué? Vamos allá a verlo, si quieres. Morgan es el profesor de caza. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Trabajando. ¿Trabajando? Sí. Aquí el grado de caza son tres años, los cuales los niños estudian, aparte de matemáticas y demás, estudian cómo hacer correctamente la caza sin que el animal apenas sufra. Cuando se caza es un porqué, qué número de animales, qué tipo de animales, todo está controlado. ¿Has usado Ralph antes? No. Bueno, carabina de feria, es lo único que he usado. Hay desde osos, alces, de todo un poco. ¿Qué ha elegido él? Alces. Alces. Acabamos de ver alces y ahora nos vamos a cargar un alce. ¿Y te dice dónde le ha dado? Y te dice dónde le ha dado. Que sepan todos que esto es un juego, afortunadamente, pero bueno. ¿Aquí hay exceso de alces o qué? Sí, bueno, aquí cada año, cada ayuntamiento va diciendo cuántos alces demás hay. Oh, good. Because the moose, Ronnie, you see, should take here. Mi escuela tiene la escuela de restaurante y bueno, vamos a ir a ver a los niños de restaurante a ver lo que nos están preparando para comer. Trabajamos juntos los profesores de restaurante y yo como profesor de turismo. Qué buena mitad tiene todo esto. Se van a hacer una carne de alces. Es una carne bastante difícil para elaborar. Y ellos son chavales que están de práctica. Ellos son chavales que están estudiando el primer curso de restaurante. Aquí tenemos a mi directora de mi escuela, se llama Karina, y a la vicedirectora, que se llama Anneli. Bah, qué maravilla. Esto se corta como si fuera mantequilla. ¿Qué te parece? Está buenísima, tío. Lo peor de todo es que encima lo hemos visto y lo... Y está bueno el alce, ¿eh? Para ser una carne de caza está bastante suave, la verdad. ¿Cómo conseguiste este trabajo? Pues necesitaban en el colegio un profesor que se dedicara a la línea de hotel y turismo. Hice la entrevista y me cogieron. ¿Aquí funcionarios, profesores funcionarios hay o...? Aquí el funcionariado en Suecia no existe. Aquí el único funcionariado que hay son policías y militares. Todo el resto de personas trabajan vía currículum. Estamos en una cervecería típica, antigua del siglo XVIII. El local está a tope, ¿eh? Está a tope esto, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta también el tema del coronavirus. Entonces, no es que haya muchas personas y es un día normal. Y también creo que a esta hora poco sale, ¿no? Porque ahora mismo es de noche cerrada y son las... Seis menos cuarto. Por cierto, tu hijo cerveza no está tomando, ¿no? No, no. ¿Esa cerveza, Miguel? No. ¿Qué es eso? Es yulmus. Es una típica bebida tradicional. Es hacía por Navidad. ¿Y a qué sabe? A Coca-Cola, pero más suave. Ah, muy bien. ¿Y a qué pasa aquí con el alcohol en Suecia? O sea, el alcohol que sea menor de 3,2 grados se puede vender en cualquier tienda de alimentación, pero la cerveza o alcohol que sea mayor siempre tiene que ir distribuido a las típicas tiendas de bebida sueca, donde los suecos, pues bueno, piensan que es una forma de poder controlar el alcohol. Entonces, igual que si fuera una farmacia. ¿Tú qué tienes pensado, Javier? ¿Volver a España? Bueno, de momento creo que este es mi sitio, me encuentro bien. Echo de menos, evidentemente, a mi familia, a mis padres sobre todo y a mis seres queridos de allí, de España. Pero de momento creo que vamos a seguir aquí. Escúchame, ¿tú qué quieres ser de mayor? Policía. Ah, ¿quieres ser policía? Pues te pega, ¿eh? Te veo. Brindados por vosotros y porque tengáis una buena vida aquí en Suecia. Salud. Venga, salud, cuídase. Adiós. Hasta luego. Gemma, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Se podía quedar más temprano o no? Las siete y media de la mañana. Y venimos al cole, al cole del INEA. ¿Tu hija? Esta es la princesa de la casa, sí. Oye, sois como dos gotas de agua. Igualitas, ¿a que sí? Me llamo Gemma, él es Joaquín, mi marido, el culpable de que estemos en esta ciudad. Somos cinco. Nuestra vida gira en torno a las actividades de los pequeños. Tenemos un calendario completo alrededor de ellos. Svesca Valetskolan, ¿no? ¿No es así o qué? ¿Cómo es, Linnea? Díselo tú. Svesca Valetskolan. Habla perfectamente sueco. Perfectamente, es totalmente bilingüe. Gemma, ¿esto es un colegio o un conservatorio? Es un colegio. Parte de la jornada la pasan bailando y parte de la jornada la pasan en clases de teoría. Este profesor está ahí con un bebé que me imagino que es su hijo. Es su hijo, es su hijo, sí. Él y su mujer trabajan aquí, los dos. El colegio les permite traerse al niño y estar dando la clase con su bebé. Aquí la familia es súper importante. Menudo nivel hay aquí, ¿no, Gemma? Hay algunas niñas que ya son tremendas, ¿eh? ¿Cuánto cuesta esta escuela? Nada. No. No pagamos nada. Aquí no se paga el colegio. El colegio es gratis para todos los niños. Aquí lo único que hemos tenido que pagar para los niños es la ropa que llevan puesta y el chándal del colegio. El resto, incluso las zapatillas de punta, les dan tres pares de zapatillas de punta al año a las niñas. Y luego en las clases teóricas, libros gratis, por supuesto, y cada niño tiene un ordenador. En el erenjá, solta pared. Mi marido. Me ha encantado. Este es el culpable de que estemos aquí. Un vikingo. Eso. Pura serba. Doble vikingo, porque soy de Real Madrid encima. Ah, sí. Pensé que iba a ser mejor para los niños aquí, porque aquí no están, como hay saber, en la naturaleza. Pensábamos que la vida aquí iba a ser más fácil para ellos. Mira qué maravilloso es. Frío, lluvia y oscuro. Imagínate estar en una playa ahora, un chiringuito. Mucho mejor aquí, ¿no? Estamos en Llantorie, digamos un centro neurálgico de conexiones aquí en Gotemburgo. ¿El transporte público cómo funciona aquí? Lo bueno aquí es que cuando compras el billete es válido por 90 minutos. Entonces puedes cambiar a autobuses y al tram, e incluso a los barcos, puedes utilizarlo por 90 minutos. Aquí ni en el tramvía se lleva la mascarilla ni nada, ¿no? No, aquí en ningún sitio. De hecho, yo creo que no es ni siquiera una recomendación. Os presento a José Manuel. Él es chef aquí en las Torres Gotia y yo creo que nos va a enseñar un poquito por aquí dentro. Es el hotel del norte de Escandinavia más grande. ¿Cómo has llegado al chef aquí? Me vine con mi exnovia sueca. Empecé en un restaurante muy pequeño aquí. Fui aprendiendo y al final acabé aquí. Esto es un ragmakak, esto es muy famoso en Suecia. Es un sándwich de camarones. Esto cuesta 26 euros. ¿La cocina sueca no es tan maría como la nuestra? No, la verdad es que la cocina sueca coge un poco de todas las culturas. Porque en verdad lo que es comida sueca, lo que es típico es el sopular, que es las albóndigas suecas y el ragmakak y poco más. No, Gotenburgo es una ciudad pequeñita, por lo tanto es cómoda. Desde aquí puedes ver el campo de fútbol. Tienen el campo viejo al lado del campo nuevo. ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Pique! ¡Mira! ¡Frankis! ¡Hola, Frankito! ¡Hola, Frankis! ¡Entra! ¡Hola! Este es Eric, muerto de vergüenza, y este es Frederick. ¿Cuántos años tenéis vosotros? Yo tengo nueve años. Siete. ¡Siete y nueve años! Están ya, de hecho, dos campeones, dos fieras, ¿eh? Ya te pesca, ya te pesca, ya te pesca, 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 pesca! ¿La casa es vuestra? La casa es nuestra, sí. Tiene casi 300 metros cuadrados. Buscamos una casa en la que hubiera por lo menos como mínimo cinco habitaciones. Por si viene alguien, mi madre suele venir a visitarnos, entonces para que ella también tuviera su habitación intentamos buscar una casa... ¿Tu madre cómo lo lleva? Mi madre lo lleva fatal. Mi madre, cuando le dijimos que nos veníamos, se la vino el mundo encima, porque además mi madre siempre ha estado con los niños. Nos ha ayudado muchísimo, los llevaba al cole, los traía, estaba todas las horas con ellos. ¡Te queremos! Esta es la sala de juegos y de estudio, cada uno tenemos nuestra mesa. Es la mesa de Frederick, mi mesa de estudio, la mesa de Linea y la mesa de Eric. Casi todas las casas suecas tienen esto, una maravillosa sauna. Pero lo curioso es que también en nuestro piso en Madrid teníamos instalado una sauna, porque sin sauna no se puede vivir. Ah, eso es tu filosofía, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Pero qué significa la sauna para los nórdicos, los suecos, los finlandeses? ¿Qué significa? No como el vino y el jamón para nosotros. O sea, es lo mismo. ¡Vamos! Hay dos lagos grandes en esta zona. Uno es Osho y el otro es Sihon. Tienen dos kilómetros y medio de perímetro. Nosotros solemos correr por aquí. ¡Eres libre! ¡Eres libre! ¡Míralo, míralo! ¡Está bueno! Le encanta el agua. Es que esto está al lado de vuestra casa. Hemos dado la vuelta en la esquina prácticamente, ¿no? Sí. Efectivamente. Eso es el lujo. Hay corzos, hay alces. Y digo yo, los niños los hemos dejado en casa solos. Sí, ese es uno de los grandes lujos aquí. Cogen sus bicis y van a sus amigos. El pequeño, aunque solo tiene siete años, va solo al cole, a sus actividades y todo. Eso es un lujo. Esta ciudad es estupenda si tienes familia y si tienes niños pequeños. Para la gente de 18, 19 años es aburrida. Él estuvo viviendo aquí antes, en Gotemburgo, hace muchos años. Y odiaba a Gotemburgo. Y hemos terminado viviendo aquí. Es el peor ciudad del mundo, creo. Pero con familia es perfecto. Y Nevandi. Es muy parecido al hockey, pero se juega con una pelota de plástico con agujeros. Los señores que están entrenando son padres. Aquí no hay entrenadores profesionales. Aquí todo el mundo ayuda. Los padres tenemos que estar en la cafetería cuando nos toca. Diabillos como estos se han adaptado bien aquí a Suecia. Este es el que menos lo notó. La diferencia principal para él fue que tuvo que volver a la guardería. Y aquel lo pasó peor. Para Eric fue muy duro. No quería estar aquí. Todos los días lloraba. Todos los días decía que se quería ir. Lo bueno es que ahora es el más popular. Es uno de los más populares del colegio. ¿Tú eres bueno en este deporte o no? No sé. ¿No te consideras bueno? No. ¿Está bien? Eric está bien. ¿Sí? Entonces, lo de volver a España... Complicado. A lo mejor cuando nos jubilemos nos vamos a tu tierra. ¿Ah, sí? A Marbella. A Marbella. Desde luego. Cuando jubilo los inviernos aquí, no voy a quedar ni un día. Los niños van a salir campeones de algo, seguro. De algo seguro. Seguro. Eso espero. Muchísimas gracias, chicos. A vosotros. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Eric! ¡Adiós, Frederick! Creo que Arturo es aquel... Me ha dicho que era muy alto. ¡Arturo! ¡Antonio! ¡Bajo! Me dijiste que eras alto, pero no sabía que eras tanto, ¿eh? Antonio, bienvenidos a Chalmers. Chalmers es la Universidad de Ciencias de Gotemburgo. Y es donde empezaron mis andaduras, aquí en Suecia. Bueno, pues vamos a andarlo, ¿no? A ello vamos. Somos Arturo. Y Beatriz. Somos los dos ingenieros industriales y vinimos a Gotemburgo, a la aventura. De momento estamos muy bien y no sabemos cuando volveremos a España. Arturo, vamos a mantener la distancia, ¿no? Un poquito, venga. ¿Vamos a mantener la distancia aquí en Suecia o no? Bueno, aquí los suecos tienen una broma, que dicen que cuando se acabe el coronavirus, ahora mismo tienen un metro y medio de distancia de seguridad, volverán a sus dos metros. ¿Y tú por qué estás aquí? Vine a terminar mi máster de ingeniería industrial y rápidamente, antes de terminarlo encontré trabajo. Cuando me dijeron Gotemburgo lo tuve que ubicar en el mapa, pero luego descubrí una ciudad que me gustó muchísimo. Estudiar aquí es caro o...? Para los suecos es gratis y además les dan ayudas para que puedan independizarse y vivir ellos solos. Es como un crédito que les dan que tienen que devolver parte de él durante toda su vida, cuando quieran. Pues para mí, al venir de Erasmus, tampoco tuve que pagar nada aquí, ya lo pagué la otra universidad en España. ¿Dónde estás? ¿No ha venido aquí solo? Pues no, no vine solo. Vine con Beatriz, que es mi chica. ¿Vamos a buscarla? Vamos a buscarla. Hola. Bueno, aquí tenemos a Beatriz. ¿Quién se vino primero? ¿Nos vinimos juntos? Nos vinimos juntos. Él vino a acabar su máster y yo vine a trabajar. Yo trabajo con los coches de Volvo y... Y yo trabajo con los motores de los barcos. Hola. 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 Laura y Merhawith, que nos van a guiar. Hola, ¿qué tal? Hola, estamos muy bien. ¿Los dos? Pero bueno, Laura, hablas español. Las dos. Sí, un poco. Trabajo en el departamento de investigación y desarrollo de los nuevos coches eléctricos. Es un coche que pretende ser eléctrico completamente, 100% eléctrico y autónomo. No pretende llevar conductor. Entonces, tiene que recibir la información a través del sonido y la luz de alrededor. Esta silla se puede transformar en una cama. Puedo probar un momento, solamente un momento. ¡Dios! El puerto de Gotemburgo es el más importante de Suecia y uno de los más importantes de Escandinavia. Vamos a Niholmen, que es el otro lado del canal. ¡Oye, el barco! ¡Vámonos, corre! Este es un barco que está todo el día yendo de un lado para otro. Gratuito. Gratuito, es gratuito. Entonces, como veis, este barco está adaptado para que tú vengas con tu bicicleta y la metas aquí dentro. Ese ferry que tenemos ahí va a Dinamarca y este segundo que tenemos aquí va a Alemania. Y metes el coche y te plantas en Alemania en ocho horas, más o menos. Aquí es donde la gente viene los fines de semana a tomarse café y a hacer compras. Hay tiendas de artesanía, segunda mano. Es el barrio uno de los más antiguos de Gotemburgo. Puedes venir, pedir un café, sentarte en una mesa, coger la bandera del idioma que quieres hablar y entonces la gente se va a unir contigo si quieres practicar el idioma también. ¡Ah, no me digas! Es hora de hacer el FICA, el deporte nacional sueco. Sobre las dos, más o menos, todo el mundo para para tomar el FICA. Se toma un café con un dulce. ¿Son golosos los suecos o qué? Les gusta, les gusta mucho tomar los dulces en su pausa del FICA. Y sobre todo que lleven canela, la canela les encanta. Hostia, está bueno, ¿eh? ¿Te has sido bañador? Pues mira, me he traído bañador. Pues nos vamos a la sauna. ¿A la sauna? A la sauna. Eso también es típico sueco, ¿no? Muchísimo. Yo creo que la sauna es por el FICA. Esa es la sauna en sueco. ¿Vas tú? ¿Vas tú o FICA? Risa, risa, risa. Vámonos los dos. ¡Vámonos! En 2008 fue nombrada la mejor sauna de Suecia calentada eléctricamente. Este sitio es espectacular. Yo no sabía que había esta cabañita y todo, ¿no? Me gusta el día de la guarda del mar. Bueno, aquí nos metemos en la fauna. ¿Vamos para allá? Bueno, porque esto no tiene ciencia, ¿no? O sea, es meterse y ya está. Me ha enseñado en los lobontos. Esto es una sauna privada, pero en Cotemón hay saunas públicas. Sí, hay una sauna pública muy famosa que está hecha entera por material reciclado, pero lo que pasa es que ahora mismo con el corona no se puede reservar. Empezamos a ir a las saunas en cuanto vinimos aquí a Suecia. Además es una cosa que, sobre todo durante el invierno, cada dos semanas vamos a una sauna. Solo para nosotros la hora son 450 coronas, que vienen a ser unos 40 euros. Y luego puede faltar al lado de una sauna agua fresquita. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que nos tenemos que bañar en el mar? Yo no te lo estoy diciendo, lo vas a hacer tú solito. Bueno, pues se lo pide, después de 10 minutos. ¿A mí? Sí. ¿El tirón ahora? ¿El tirón? No, no, tío, de verdad. Venga, la tío es tu primero. No, pero ahí hacemos bien. Ya tengo que relajar. Ya, ya. Dios, me piste. Aguanta, aguanta. Para la sauna, tío, para la sauna. Venga, una carrera. Está el ara, tío. El ara, pero el ara. No siento la soneta. Ya estamos aquí, listos para cenar, a las 6 de la tarde. Gina, Claudia y Simón. Yo soy de Barcelona. ¿De Barcelona? Y yo soy de Madrid. Yo ahora estoy de baja, por maternidad. Ah, enhorabuena. Sí. Tenemos un bebé de un añito. ¿Tú, Claudia, también por amor o qué? Eh, no, podemos decir que me quedé por amor, pero vine por trabajo. ¿Y tú, Simón? Por amor, sí. Podemos empezar con el glock, que es el vino caliente. ¿Y tú? Skål. 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 Me recuerda a una sangría. Es una sangría caliente. Y vamos a tomar una cena de Navidad típica sueca. Este año, por el coronavirus, en vez de ser un bufé, nos pondrán platos. Viviendo esto vacío, que hay distancia, ¿cómo está la situación ahora mío? Ocho personas, máximo. Y ahora es verdad que se están poniendo más restricciones. Y, por ejemplo, de los restaurantes, aparte de los grupos reducidos, también lo obligan a cerrar la hostelería. A las 10 de la noche tienen que estar todos cerrados. ¿Vosotros qué pasa? ¿Vais a volver a España o no vais a volver a España? Volveremos, volveremos. Sí, a España. Nos damos un mínimo de dos años aquí más, pero volveremos. Familia, ha sido un auténtico placer que disfrutéis de esta cena. Feliz Navidad, porque no nos veremos. Y nada, hasta otra, chicos. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Adiós. Chao, un viaje. Lerico, Lerico. He despertado a unos altos, mira. Va a necesitar un psicólogo después de ver tu maile. Pobrecito. Ha llegado el momento de jugarse el tipo. Como lo hacen siempre los reporteros de españoles en el mundo. Bravo, valiente. Pertero. Por you, brother. Ya, es irreparable. Y para no. ¿Qué cabe, qué cabe? Venga, Antonio, tú puedes. Me la has juzgado, ¿eh? Mira a ella, que por favor, esto es lo que nos queda. Yo soy el enano. Acabas de bajar 30 centímetros. 30 centímetros. Normally, I look like a tiger, but with you now, it's impossible.